Ando borracho Lo que dijiste, este ya lo traigo herido, como no Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo, eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y no es mentira Entra el de Vargas con el mariachi pero recio Acérquese la rocola compañero, acérquese Vamos a cantar los dos usted y yo, ya lo estoy viendo Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Ahora muchachos Ahora muchachos, ahora cántanlo, les apachurro el nido Canten todos Acérquese compañero Acérquese a cantar conmigo Bueno, cántanlo, no Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Con un polvo y otro polvo Se formó una polvareda Una copa y otra copa Hacen una borrachera Con rositas y claveles Se formó un ramo de flores Y yo con esa güerita El mejor nido de amores Ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo Y no le aunque que nazcan chatos Nomás que resoyen bien Ya no siembro hierbabuena Porque me salió cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla me espanto Yo no se porque la güera Siempre me huele a poleo Si esta noche no la viera Toda me la parrandeo Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo Una gallina variada Empolló un guajolotito Eso sucede a menudo Eso sucede a menudo Con cualquier animalito Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Doña Mercé, deme un café con piquete, yo ya bien sé que todavía no ando cuete. Doña Mercé, sírvale otra cucharada, ¿por qué se está resintiendo el frío de la madrugada? El frío que de noche siento es por verme abandonado, ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Mercé, doña Meche, me está fallando la lana, sírvame otro farolazo, ahí le pagaré mañana. Ay, qué frío está haciendo, verdad, Dios. A ver si tiene unas hojitas, unas hojas. Ay, Meche, hágase pa' acá, hombre. O arrímeme tantito el fogón porque está haciendo mucho frío. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Mercé, doña Meche, me está fallando la lana. Sírvame otro farolazo, ahí le pagaré mañana. Hace siete noches que ando de parranda, tomando tequila, tomando mezcal. Hace siete noches que en mi vida manda, el trago y el vino que cura mi mal. Hace siete noches que soy un errante, y todo por culpa de una mujer, que con sus caricias su beso incitante, fingió que me amaba y mi amor le entregué. Pero verdad de Dios que cuente, y todo por esa mujer, que por desgracia o mi mala suerte, se ha burlado de mi querer. Ella fue la dicha de mis ilusiones, pero nunca supo mi amor comprender, porque con agravio y con sus traiciones, pagó injustamente esa cruel mujer. Yo soy un borracho y nada me importa, hasta mis amigos se alejan de mí. Yo tengo por cuate un jarro de pulque, de mi hija. Pues solo borracho me siento feliz. Pero verdad de Dios que cuente, y todo por esa mujer, que por desgracia o mi mala suerte, Se ha burlado de mi querer Me persiguen tres botellas Tres botellas de licor Dos traen amores y olvidos Y otra que trae el veneno Para un cariño traidor Ya me tomé la primera Y a media de la otra voz Pienso dejar la tercera Para la mujer traicionera Que se burle de mi amor Que me traigan todas Las que tengo enfrente Si no me las todas De maguello de uva No me pongan copas Quiero las botellas Y si se me sube Pues qué Se me suba Estoy muy borracho Pero muy contento A verle Juanpa Echese un trago Echese lo desgraciado Echese lo desgraciado Como que no Siempre que tomo Siempre que tomo revivo Y tomo lo menos tres Porque si termino en pares Vuelvo por la del estribo Y vuelvo y vuelvo otra vez Que me traigan todas Las que tengo enfrente Si no me las todas De maguello de uva No quiero las copas Quiero las botellas Y si se me sube Pues qué Se me suba No te vayas a dejar Corazoncito lindo Corazón, tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya a creer Vaya a creer que le estamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Ay corazón Más vale así No más no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Corazoncito lindo Corazoncito lindo Lo que tengas Lo que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Corazón 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 No se fijen cómo vengo Ustedes se reirán de este pobre borracho Pero solamente así se disipan las penas ¿Verdad, Edio? No te fijes cómo vengo Lo bueno es que ya llegué Aunque venga mal herido Por los tragos que me eché Pasaba por la cantina Cuando uno empezó a cantar Y cantaba tan bonito Que como no había de entrar Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar la botella Para ustedes será risa Pero no, señores Es que los borrachitos sufrimos Y por eso nos emborrachamos Las canciones de borrachos Quizás los hagan reír Pero a fondo son las quejas Del hombre y de su sufrir Pero mueran las tristezas Mejor vamos a tomar Y verás cuando yo llegue Eso es si acabo de llegar Si, si, si Ah caray, no se quede No, no se quede Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar la botella Adiós Amigos, qué contento estoy, ¿verdad? Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques Mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una creencia Que me trae chueco Choquen las copas Ahora que hay modo Que al fin y al cabo Que importa todo Aunque me apriete Muy fuerte el cincho De puro gusto Hasta relincha Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se los repito Y traigo ganas De echar un grito ¡Échalo, torito! Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me toca Mi preferida Oyes, Lupita Dices que ya no me quiere Será por los cuentos Que te han venido a contar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Porque si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Salvo a los campos No encuentro ningún consuelo Llego a mi casa Y es un grito llorar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Que si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Oyes, Lupita Oyes, Lupita Dices que ya no me quiere Será por los cuentos Será por los cuentos Que te han venido a contar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Que si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar De mí no te has de burlar Si vivo en el mundo Si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Oye, Vale ¿Qué te pasa, Manito? ¿Qué borracho ando esta noche? ¿Pero por qué, mi Valedor? ¿Qué borracho ando esta noche? Sé que hay que darle su tiempo al tiempo. Que lo damos, cómo no. Oye, Vale. ¿Qué traes, Valedor? Qué borracho en nuestra noche de sentimiento. Caray, oye. Oye, Vale. Otra vez, Valedor. Acompáñame al tenampa. ¿A qué, hombre? ¿Dónde se canta? Achis, mi achis. Me cachis, manito. Que me toquen los mariachis. ¿Qué cosa, Valedor? Guadalajara. ¿Qué vengo? No se te hace... ¿Qué cosa, Valedor? Que en verdad, como mi tierra, no hay otra tierra. Aunque no quieras, manito. Ahí se queda. Pues hay nomás. ¿De dónde son los meros machos? ¿Y qué más, manito? Y los borrachos. Caray, oye. Oye, Vale. Otra vez, Valedor. No me importa que me jale, pido otro ponche. De Rayano, de Guayaba, manito. Soy de arranque. Pero, ¿cómo no? Me da igual en esta noche, ir a pie o en coche. Claro, hombre. ¿Cómo no? Oye, Vale. Caray, otra vez. Que borracho el de esta noche. Pero no se te nota. Sentimiento. Muy borracho. Mucho, mucho. Muy borracho. Muy borracho. Mucho, mucho. Pero contento. Ando borracho, ando tomando. El destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa. Mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó todita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy solo puedo brindarte el desprecio. Yo, yo, yo que tanto te quise en la vida. ¡Ay, chamarras, cómo abundan! Parece que las plantean. Una gitana cayó mi mano, que con el tiempo me adoraría. Esa gitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo. Mi corazón se quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pa' estar parejo. Yo, yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, hoy solo puedo brindarte el desprecio. Yo, yo que tanto te quise en la vida.